Somos como por ley nos obliga en estas cosas, nosotros no somos los que investigamos, nosotros no somos los que vemos, sino que también estamos obligados por ley a acoger a personas de reintegración con personas con conflicto con la ley. Y nosotros aquí, como gobernación, obviamente nos preocupa porque estábamos también apostando a que la sentencia que le dieron eran, si no me equivoco, las tres niñas en Santa Cruz y el joven en Fotosí, si no me equivoco. Nosotros no somos la única institución que estamos pasando bajo recursos. Entonces teníamos un lugar donde era de reintegración en personas con drogo dependiente que prácticamente ahora se volvió un lugar de reintegración con conflicto con la ley. En otras palabras, una cárcel para jóvenes con delitos que no son delitos de hurto, no son delitos de robo o algo así tan pequeño, sino delitos que van contra la vida, como ahorita asesinato, robo agravado o asalto, donde utilizan y reclutan a nuestros jóvenes. Estamos promocionando porque hemos perdido lo que es el lugar de reintegración de drogo dependiente, cuál es competencia de este programa, la gobernación. Estamos buscando otro lugar, otra institución, aunque no tenemos dinero, no estamos haciendo toda la información con estadística para que nos llegue de la fiscalía, de la policía. Existen los programas que ahorita estamos viendo. Hace mucho ya tenieron un programa. Los jóvenes estamos haciendo ya algo industrial. Estamos tratando de que ellos salgan de una manera acta. Ellos prácticamente es incómodo para nosotros porque el lugar que está hecho no fue para ellos. No prácticamente cuidar como niños a ellos porque mujeres tienen que ser apartes, ver que no se mezclen. Es súper incómodo, pero los estamos haciendo. No tenemos los recursos, tenemos, pero sí las gana, la habilidad para hacerlo. Tenemos ahorita un responsable allá en el Centro de Reintegración Villarroa, que es mañana, tarde y noche está ahí. Entonces, dentro de nuestras condiciones y capacidades y habilidades estamos haciendo lo que sí me exhorto también a que no nos echemos la bolita, que la defensoría no nos eche la bolita. ¿Por qué no podernos sentarnos y decir pasa esto y si vos haces esto, yo lo hago lo otro? O nos sentamos en una mesa con la jueza, que tenemos la obligación de sentarnos, que es lo que avanzamos, que es lo que nos perjudica. Todo el centro es recursos. Con recursos si daríamos más y si hubiese hartos recursos en nuestro departamento, apuesto que tendríamos menos delincuentes.